Dale Un saludo con la madre Esta es dedicada para la gente a Dios Ah, ¿quién es la gente? ¿Quién es? ¿Quién es la gente a vos? Este, Gabriel ya arrancaron ¿Y vos sos de Dios? ¿Espues a con la moto? ¿Quién es la gente? ¿Quién es la gente a la humanidad? ¿Quién es la gente? ¿Quién es la gente? ¿Quién es la noche? ¿Quién es la manchua? ¿Quién es la mancha? ¿Quién es la gente? ¡Gracias! ¡Gracias!